Ahora tenemos en nuestros estudios al ingeniero José Estrada, él es el coordinador del comité especializado en semáforos inteligentes del Colegio de Ingenieros del Ingeniero. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, señora Pilar. Y lo hemos convocado porque queremos hablar sobre un tema que preocupa a todos, el tema de los semáforos. Y tenemos entendido que Lima es una de las ciudades en América Latina que tiene los semáforos más antiguos. ¿Es cierto eso o es una exageración? Existen semáforos desde 1970 que deben ser reemplazados y el reemplazo va a ser en forma periódica para poder reemplazarlo con semáforos inteligentes. Para tener una idea, del total de las intersecciones que hay en nuestra capital, ¿cuántas aproximadamente cuentan con semáforos inteligentes? 300, que es el 15% del total, que son 2.000 intersecciones en Lima. ¿De las 2.000 intersecciones solamente en 15% hay semáforos inteligentes? Sí, en las intersecciones, pues hablamos de intersecciones. En una intersección hay un grupo de semáforos. Entonces, de las 2.000 que tiene Lima, solo el 15% de esas intersecciones tienen semáforos inteligentes. ¿Y esto qué provoca? ¿Cuáles son las consecuencias? La razón de colocar semáforos inteligentes es minimizar la congestión, que el tráfico sea más fluido, que el gasto de combustible sea menor, porque al ser fluido el gasto es menos y los tiempos de parada sean menores. ¿Cómo funciona un semáforo inteligente? Mucho hablamos en la avenida Arenales, en Arequipa, en Petit Tuars, me parece que también hay este sistema de semáforos inteligentes. Pero exactamente, ¿cómo funcionan y cuáles son los beneficios? Por ejemplo, en esas avenidas, en las intersecciones, hay un grupo de semáforos. Ese grupo de semáforos está conectado a un controlador de la intersección. Ese controlador lo que hace es manejar las 24 horas esa intersección mediante sensores. Toma los sensores de los vehículos que pasan y de acuerdo a eso actúa. Pero a la vez está conectado vía una red en fibra óptica a un lugar bastante distante, que en este caso es en Cusco, Emancipación. Allá hay una central de gestión, de control. Ya, esos operadores. Sí, algo parecido a esto, muy grande y especializado para pantallas gigantes. Entonces, hay gente que lo que hace es mirar la intersección y en ese momento, si fuera necesario, actuar. Porque a veces puede haber un choque como ha sucedido ahora o algo, entonces actúa en ese momento para desviar el tráfico a otro lugar. Se puede hacer eso. Claro, no es solo, en caso de registrarse una emergencia ellos pueden intervenir de manera manual. Manual. Y si fuera, digamos, o sea, se meten a la intersección y manejan directo a los semáforos y a otras intersecciones para que pueda desviarse a ese lugar. Pero si la cosa fuera muy complicada, en ese centro de control existe un personal de policía de tránsito. Entonces, él se comunica y entonces ya la idea es que el tráfico sea más fluido y mejorar, arreglar el problema. Y esto evitaría la congestión y también los accidentes de tránsito, que muchas veces lo que vemos en las calles es que el semáforo está rojo o verde para ambos lados. Entonces, genera la confusión y genera y provoca los accidentes de tránsito. Sí, esa es buena la observación. A veces ocurre que un distrito de Lima tiene sus semáforos inteligentes y el otro distrito también, pero ese otro distrito tiene de otra con tecnología. Entonces, esa tecnología, con la tecnología de este distrito, pueden tener una colisión. A veces eso sucede en los rojos rojos y eso no debería ser. Claro, la idea es integrarlos. Claro, no hay una norma, creo que debería existir una norma como para que tengan que uniformizar este sistema de semáforos entre los distritos. No conversan o trabajan de manera aislada como islas. Se está trabajando en el Colegio de Ingenieros para ello, para uniformizar, estandarizar, integrar, para que todo sea gobernado con un solo centro de control. Y de ese modo no va a haber problemas. ¿Y ustedes han conversado yo con la gente de la Municipalidad de Lima? Sí, cierto. Y estamos en un trabajo en conjunto para poder solucionar ese problema. ¿Han elaborado ya un informe que le van a presentar? Estamos realizando, estamos en ese proceso. Ajá. ¿Qué va a consistir en qué tipo, abordar qué tipo de aspecto? A ver, el problema en Lima es la congestión y una solución son el sistema de semáforización inteligente. Pero a la hora que viene este nuevo sistema necesita, como usted dice, uniformizar, estandarizar. Y eso son normas técnicas. El Colegio de Ingenieros está realizando ese trabajo para poder integrar todos estos sistemas. Para que se entienda un poco, hay vías metropolitanas. Ese es otro sistema. ¿Ahí lo maneja Lima? Claro, lo maneja, pero el sistema de semáforización inteligente en el metropolitano es tecnología de Estados Unidos. No, en las vías metropolitanas. Me refiero en el metropolitano. Ay, ay, ay. Yo me refería a las vías que están bajo la jurisdicción y responsabilidad de la Municipalidad de Lima. Sí, sí. Tipo Arequipa, tipo la avenida Petituarce y otras. Sí. La banca hay. La idea es estandarizar, porque en el mismo Lima existe también tres tecnologías diferentes. Las principales, o sea, contratistas podemos llamarles. Y entonces ahí también hablan diferente idioma, si puedo decir eso. O sea, una parte tiene una tecnología, otra parte otra, y otro lugar otra. ¿Y se manejan en la misma central? No, solo una de ellas y una tecnología está integrándose. ¿Y los distritos cómo operan? ¿Ellos también trabajan con semáforos de manera independiente? Así es. ¿Todos los distritos? No, algunos, que están empezando con ellos. La tendencia es que todo sea inteligente, porque si no esto va a ser un caos. ¿Pero cuánto costaría eso? Bueno, hay un costo... ¿Leía 250 millones? Bueno, no es... ¿No es tanto? No es tanto. Hay una contratista que está... que se ha hecho un gasto de 55 millones. ¿Ya? Y hay un estudio en el cual ese gasto se puede amortizar en dos años, un poquitito más de dos años, después de instalado el semáforo. Tenemos entendido tal cual están planteando, bueno, a propósito de todo este tema de los accidentes de tránsito, que exista una autoridad única y autónoma del sector transporte. También a nivel de los semáforos están planteando que existe un centro único de ingeniería de tránsito de Lima. Conversamos hace unos días con el presidente de una ONG de la Fundación Transitemos y nos comentaba que eso ya se está dando en países como Chile, como Brasil, y que los resultados son magníficos. ¿Y qué otra clave sería que deban utilizar las autoridades para que se pueda llegar a un acuerdo en todo este tema y apuntar hacia esa central única? Una parte es la... o sea, es una solución que tiene varias partes. La parte técnica, en el caso del colegio de ingenieros, lo estamos viendo, ¿no? Estamos trabajando en ello. Como usted dijo, sería la estandarización de las comunicaciones para integrar todo. Ahora, con todo este tema, me pregunto de la reforma del transporte. A partir del 15 de julio ya empieza este corredor aquí en Avenida Arequipa, Tangna Garcilaso. ¿Cómo está funcionando el tema de la ola verde, de la llamada ola verde? Bueno, repito, la avenida Arenales, Petito, porque está cerca del canal y siempre vemos por ahí cómo va la cosa, pero también están en otras avenidas. ¿Cómo funciona realmente? En Arenales hay un ola verde. La idea es, si estuviera... O cómo perfeccionarla. En la primera cuadra Arenales, si quiero llegar a Javier Prado, yo puedo ver, a la hora que avanzo con el carro, de que se va activando la luz verde hasta llegar, digamos, al lugar, a Javier Prado, ¿no? Eso se hace con semáforos inteligentes, previamente coordinados, de tal modo que un auto pueda llegar en un tiempo mínimo a Javier Prado. ¿Está funcionando, efectivamente, estas olas verdes? Canadá creo que también tiene ola verde. Tiene ola verde, sí. ¿Y cuánto se reduce el tiempo? O sea, ¿cuál es el beneficio de... Ahora que uno para tan ocupado y busca ahorrar segundos, minutos, para poder hacer más cosas? Eh, bueno, en el caso de Arenales, pues, en 10 minutos puedo llegar. La idea es que todo esté coordinado, las calles secundarias también, eso es importante. Pero faltaría todavía agregar ello, ¿no? Justamente tenemos ya varios twists que nos están llegando porque, en realidad, este es un tema que preocupa. Por ejemplo, Jano Jerónimo dice que Arenales cuadra 10 y 11 dos semáforos malogrados hace tres días, perjudicando el pase peatonal y también la ola verde. Es un problema, imagínense. Es un sistema inteligente, pero malogrado. Problema de mantenimiento. Ah, ese es otro problema. Es un problema de mantenimiento. Bueno, cuando se ve estos problemas, lo que se hace es llegar y arreglarlo, ¿no? Porque no debe suceder. ¿Y por qué se registra ese tipo de falta de mantenimiento? Existen varios factores, por ejemplo... ¿No hay presupuesto? No, no sé yo. A veces conectan, a veces ocurre, en las cajas de paso que gobiernan los semáforos inteligentes, conectan otros sistemas y hacen que por sobrecarga vuele. Me imagino que serán muy sensibles los equipos. Sí, tiene un... No digo térmico, es diferencial, que apenas hay algún problema, protege al sistema. Por ejemplo, acá Daniel Rojas nos señala, y tiene mucha razón, coincido plenamente con él, que señala que ganamos, que ganamos teniendo semáforos inteligentes y transportistas, taxis particulares y hasta peatones, no los respetan. Cierto, esa es, digamos, la solución, no solamente la parte técnica. La parte técnica es un gran paso. El sector humano es fundamental. Hay que... Se tiene que educar al chofer, a todos ellos, ¿no? A los transportistas. Y a los peatones. Y también a los peatones. No hay que olvidarnos, los ciclistas también. Sí, cierto, cierto, así es. Y dicen que tienen la prioridad, pero de verdad que a veces son un poco imprudentes para meterse, y ya uno no puede ni reaccionar. Y tienes que irte a otro carril y destrozar lo que haya, y eso no debe ser, ¿no? Tiene que haber eso, cierto. Ahora, ¿qué voluntad encuentran las actuales autoridades municipales? La voluntad, por lo menos en la municipalidad de Lima... Usted tiene tiempo, una buena trayectoria como ingeniero. ¿Ha visto algún cambio entre las autoridades? En la parte técnica, se está avanzando en solucionar el tráfico mediante semáforización inteligente. No solamente en Lima, está en Zamborca, Miraflores, cada uno de ellos se preocupa por los ciudadanos, quiere mejorar la calidad de vida del ciudadano. Y esta es una solución. Y otro me pregunta, hay semáforos inteligentes, pero a veces los policías o los inspectores municipales de tránsito intervienen. Bueno, en el caso de semáforos... ¿Eso debe ocurrir? Hay una planificación para ello. Si fuera necesario, el policía de tránsito tiene la opción de entrar a una llave que él sabe cómo hacerlo, desactivar y él empieza a controlar. Es posible que venga de repente gente del Congreso, eso ocurre, y tiene que darle verde, y entonces hacen eso, ¿no? Ingeniero Estrada. Gracias. Gracias. Y que toda esa avenida sea con este sistema inteligente. Y justamente, teníamos la información, en Salaverri dicen que va a empezar todo este sistema de modernización aproximadamente en un mes, entre la avenida Cádiz y 28 de Julio. Lo que faltaría serían otras avenidas, por ejemplo, Tupacamabro, falta, unión de Italia. Y el cono norte. Falta. Y son avenidas importantes. El tránsito es caótico. También es. Sí, así es. ¿Y en qué otras zonas se tendría que hablar de este tipo de sistemas? Por ejemplo, por la carretera central. ¿Cómo va la cosa por allá, por San Juan del Urigancho? La idea es que el 100% sea sistemas inteligentes. Pero antes de que eso ocurra, nosotros tenemos que adecuar estos sistemas inteligentes que vienen desde afuera, son Europa... No hay tecnología peruana para ese tipo de sistemas. Existe una tecnología que también puede ingresar a ello, ¿no? Porque me imagino que también por una cuestión de costos, ¿no? Costos. Así es. Es una parte... Estos sistemas que vienen desde afuera, hay que regularlos bajo normas técnicas y que sean adecuados al Perú. A veces un sistema inteligente en Europa no va a funcionar apropiadamente acá. Tiene que ser acondicionado a nuestro... A nuestros peatones y a nuestros choferes y a nuestros todos, porque en realidad hay una gran diferencia, ¿no? Y eso es cierto, sí. ¿Cómo piensan y cómo son los europeos y cómo operamos aquí en nuestro país? En el caso del Colegio de Ingenieros, lo que se está haciendo es técnicamente regular ello y que se acondicione a nosotros, técnicamente. Pero lo que usted ha dicho es muy importante. El tema técnico y el tema de educación. De educación también, sí. Eso es fundamental. Fundamental. Ahora, en el plan que ustedes están trabajando para el municipio, ¿también están incluyendo el tema de la educación? ¿Vial? No, no, no. Solamente la parte técnica. ¿Ya? Por ejemplo, esto es regulación o hacer las normas técnicas para que este sistema funcione apropiadamente en el país. Integrar, por ejemplo. Lo otro es cuando ven un sistema desde afuera que funciona en el país, tendría que ir a un laboratorio de homologación para que se pruebe que lo que dice es cierto y pueda yo instalarlo. Yo, Pérez, por ejemplo, nos está preguntando, tenemos otro tuit. Poner un contador no es nada inteligente. Ese lo dice un curso de electrónica en tercer ciclo. ¿A qué se refiere? Un contador regresivo, eso es a lo que a él se refiere, está dentro de la intersección. Tengo el semáforo en sí y dentro, en la tarjeta procesadora, hay un programa y dentro hay una subrutina que maneja estos regresivos. Actualmente, no puedo decir si este regresivo es bueno. No funciona o no, no es nada inteligente, dice. Lo que ocurre es que hoy, por hoy, lo que ocurre es que si tengo un valor, un número en el contador, yo sé cuánto me queda para llegar. Pero cuando no tengo ese contador, ¿cómo sé? ¿Estoy a la mitad? ¿O paso o no cruzo? Ese es el asunto. O sea, el regresivo ayuda. A veces, de algún modo, el regresivo, algunas personas no lo llevan, que no es inteligente. Pero el regresivo ayuda. Un caso, que va a ser más adelante. Imaginemos una señora de tercera edad que está cruzando y no tiene el mismo paso que la persona normal o joven pasa. Se queda a la mitad. Y regresivo, y va a cambiar. A ver, ¿qué sucede? El semáforo inteligente detecta a la señora y después le da un poco más de tiempo. ¿Cómo logra eso? En el regresivo, lo que hace, se hace más lento. Ya no avanza como... Lo hace más lento, entonces la gente... Bueno, y la señora sigue. Le dan cinco segundos. Si no llegan cinco segundos, otros cinco segundos más hasta que llegue. ¿Pero tan preciso es? ¿Llega a detectar eso? Detecta, a la procesa detecta. En la intersección, no solamente está el controlador de los semáforos, sino también hay cámaras. Cámaras. Cámaras de humo. Que también sirven para seguridad ciudadana. Y de ese modo, uno puede dejar que la señora llegue, ¿no? Imagínense que no llegue, sería terrible, ¿no? Y en el caso de los invidentes. También, o sea, hay... ¿Todos cuentan con ese sensor especial? Se está integrando, o sea, poco a poco. Por ejemplo, en Lima hay sensores para invidentes del tipo acústico. Suenan pitillos así, rápidos o... O sea, no todos los semáforos inteligentes tienen ese sensor. Sí, está en prueba. Pero en otros lugares, en otra municipalidad, no hay pitillos, hay un canto de pajaritos. Entonces la idea es estandarizar, uniformizar. Claro, porque imagínate que pasas de una intersección, es el pitillo, y pasas a la otra intersección, es el canto de pajaritos. Y entonces el invente... Es una confusión. Es una confusión. La idea es normalizar. Complementando uno de los comentarios, Joe Pérez también dice, ¿Por qué no poner un chip en los semáforos que detecte las placas inteligentes que tienen los autos? Sí que hubo... ¿Funcionaría aquí o...? Sí, sí. Bueno, tenemos bastantes autos nuevos, pero... ¿Funcionaría en todos los casos? Esos chips reemplazarían lo que es la placa, le llaman placa electrónica. Ajá. Y con ese chip, digamos, puedo ver todo lo que ocurra con ese carro. Simplemente hacer con una... puede ser una pistola que pueda captar esa información, un escáner. ¿Como tipo escáner? Un escáner, claro. Pero desde afuera, y de eso entra una base de datos... ¿Y eso es costoso? Se estaba en ese camino. Es una de las alternativas que se estaba barajando, o ya se había descartado por completo. En sistemas inteligentes no, pero antes de ello había un proyecto de ellos. Ya. No sé cómo haya quedado eso, pero era chips. Usted nos comentaba que están en plena elaboración de este documento importantísimo que tienen que presentar al municipio. Incluían, bueno, una... Ayudar al municipio para que puedan mejorar, optimizar los sistemas inteligentes. ¿Va a haber una comisión multidisciplinaria? Hay una comisión multidisciplinaria, que está trabajando en el Colegio de Ingenieros. ¿Y ahí en qué consiste ese laboratorio de control de calidad? La idea es... ¿A qué se refiere? Imaginando que yo fuera a la municipalidad, yo quiero adquirir un sistema. Correcto. El vendedor me dice, mira, cumple todos estos requisitos. Tengo que creerle, no hay otra. Pero si hubiera un laboratorio, le digo, a ver, que vaya al laboratorio y que lo verifique. Si es cierto, correcto, que funcione. Entonces, el Colegio de Ingenieros lo que está haciendo es ver todo lo que sea necesario para que se crea un laboratorio que verifique estos sistemas. ¿Y cuándo estará listo ese informe ya? Estamos trabajando lo de ellos, el trabajo es bastante complejo. Complejo, claro. Para un problema más que complejo. Bastante grande, sí. Bueno, ingeniero José Estrada, toda la suerte en esta elaboración de este complejo informe. Vamos a estar conversando nuevamente cuando esté listo para que nos dé al detalle en qué consiste este documento que van a presentar a la Municipalidad de Lima. Muchas gracias, ingeniero José Estrada, el coordinador del Comité Especializado del Colegio de Ingenieros de Lima. Gracias.